Hola niños. Hola mami. ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer galletas de helado. ¡Yay! De Gordy Cookies. ¡Comenzamos! ¡Hola! Pues ahora vamos a comenzar a hacer esto. Yo tengo el scoop de helado. Tenemos aquí la pinta de helado. Este es de Cookies and Cream. Y las Gordy Cookies, tú haces la orden. Tienen varias opciones, pero nosotros escogimos galletitas de chocolate, galletitas de chocolate chip, syrup de chocolate, caramelo, y de toppings tenemos los sprinkles de colores y mani picadito. Mamita, son las cositas cuando habíamos postre en nuestra cafetería. Ah, ¿sí? Ah, pues sí. Pues entonces esto es el empaque que se llama la Gordy Cookies y es el box. Gordy Cookies box. Nosotros la pedimos. Y la voy a la cafetería. Sí, nosotras la pedimos. Y ahora vamos a montar nuestras propias galletitas de mantecado. Así que le voy a dar un platito a cada uno. El mío. Aquí está su propia. Ya, vamos a ponerme uno a mí. Vamos a sacar todo. Y necesitas que saca todo. Necesitas unas cucharitas. A una y a otra. Nos va a sobrar uno. Hay que abrirlo. Vamos a abrir esto. Vamos a... Ese es caramelo. Yo me lo quiero. ¿Tú quieres caramelo? Sí. Sprinkles no, Cookie. No te lo puedes comer directo de ahí. Vamos a comenzar con la galletita. Espera, regreso. Vamos a comenzar con la galletita. Se tienen que haber lavado las manos primero. No me quiero comer frigo. Porque yo me lo lavé porque yo estoy en laño. Pero voy a poner todo el video. ¿Tú quieres galletita? Sí. Esta es mixta. ¡No! Espérate. Es peor. Ahí vas a poner la bolita de mantecado. Pero él no se lo coma. Está bien, no le grites, Leo. Él se la puede comer. Esa es su galleta. ¿Está bien? ¿Qué es? Aquí están. ¿Tú quieres las dos de chocolate chip o quieres una de chocolate? Aquí hay varios sabores. Mira, aquí hay de red velvet, hay de chocolate chip y hay de chocolate. ¿Cuál tú quieres? No, quiero esta. ¿Las dos? La de vainilla. Y de... ¿De qué? ¿Este? Ese es de red velvet. ¿Ya? El de chocolate. Ok, pues tú quieres una tapa de chocolate y una de chocolate chip. Kuki tiene una de red velvet y una de chocolate chip. Mira, entonces van a poner su galletita aquí. Yo voy a coger una de chocolate chip. Oye, ¿qué es la de chocolate chip? Está bien. Yo limpié antes de comenzar. Y vamos a... Ok. Entonces la puedo dejar ahí. No, no, no. Desparcirla un poquito en la galletita. Muy bien. Entonces... Dame tu galletita. Kuki ya le comió parte, pero anyway. La pones ahí. Yo no se la hice muy grande a él. Yo quiero. ¿Y qué syrup tú quieres? Este. Pero de este, de chocolate o de caramelo. ¿Quieres de esto? Quiero de este. Pero está bien, pero le voy. ¿No quieres que le ponga ningún syrup chocolate? ¿No quieres? Yo quiero solo este. No lo toque. Yo lo quiero. Es que yo quería echarlo. ¿Y quieres que le eche... Echar un poquitito tú? Toma. Esta vez, este poquitito. Pensó en comer, ¿eh? Muy bien. Dáselo a mami. Pues ya está. El sándwich de mantecado de Rodrigo. La guardia de Kuki de Rodrigo. La guardia de Kuki. ¿Te gustó? Amo. Ahora va Leo. Leo, cuéntame. ¿Qué syrup tú vas a escoger? El de caramelo. ¿Solo caramelo? Sí. ¿No le quieres echar el del otro? Sí. Ya la pinta está un poquito más suave, pero está bien. Leo, le vamos a poner bolitas de mantecado. Aquí nosotros tenemos Kuki San Krim porque la pedimos, pero ellos tienen varios sabores. Le ponen la bolita encima. La galletita. Las galletitas son como chewy. Son medias moldeables, ves que no se parten. No están duras, duras. Están buenas. Voy a poner mucho mantecado si quieres. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vas a poner? ¿Tú quieres ciros de caramelo? Sí. ¡Guau! La verdad, ciros de caramelo. Mami, la queda para alrededor completo. ¿Alrededor completo? Sí. ¿Qué onda? Bueno, completo esto no va a poner como que... Ok, ya le di la boca. Que todo completo. Que esté por alrededor de todo. Tienes por todos lados caramelos. ¿Qué quieres ahora? Te vas a ensuciar las manos. Sprinkles. Por todos lados también. Es un reguero. Ahí está la Gordie Cookies de Leo. Me importa si te ensucian las manos. Te las lavamos después. ¿Está rico? Ajá. Bueno chicos, pues ahora yo me voy a hacerle el mío. Que a todos saben cómo es. Así que... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Yo... Para no hacer tanto desarreglo, me voy a comer media Gordie Cookies. Te voy a echar entonces una bolita más pequeña. Partí la galleta por la mitad. Media de chocolate chip. Vamos ahí aplanando un poquito. Te voy a echar un poquito de chocolate. Te voy a echar un poquito de caramelo. Y me voy a echar un poquito de maní. Y un poquito de sprinkles. Todo.